y damos paso, invitamos a la doctora Natalia Duque Cardona, académica de la Universidad de Antoquía, que puede encender su cámara. Ella nos presentará la conferencia titulada El conocimiento situado, el sentido de la interculturalidad crítica. Natalia Duque Cardona es mujer, madre y feminista. Académicamente es doctora en ciencias humanas y sociales, también es magíster en educación, con énfasis en estudios interculturales y su formación de pregrado es bibliotecóloga. Actualmente ella es profesora de planta en la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antoquía. Profesora Duque, el espacio es todo suyo, la escuchamos. Bueno, muy buenas tardes, gracias doctor Aldo por la presentación, gracias a la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa de la UABC, HACLE y por organizar este tercer seminario de estudios interculturales. Como bien lo nombraba el doctor Aldo, espero compartir con ustedes algunas ideas respecto al conocimiento situado y su perspectiva en relación con la interculturalidad crítica. Y aprovechando la última parte en la que se mencionaba mi formación de base, quiero aclarar que este ejercicio lo voy a hacer situado en el contexto de la bibliotecología y la ciencia de la información, el cual es mi formación inicial. Hay un asunto bien importante a destacar en este espacio y es que esta conversación, esta charla, esta ponencia, como ustedes gusten nombrarle, que hoy comparto con ustedes, corresponde a un ejercicio académico que no realizo sola, que he venido realizando con la profesora María Camila Restrepo Fierr Fernández, quien también es profesora en la Escuela Interamericana de Bibliotecología y que ha derivado en un artículo académico que esperamos que próximamente pueda ser publicado. Entonces, si bien mi voz está acá presente, también aparece, y por eso hablo en plural, la voz de la profesora María Camila, pues este es un ejercicio que ambas hemos construido. Comenzaría entonces por plantearles que el contexto específico en el cual desarrollamos estos análisis, estas comprensiones, podría ser entendido como la era del antropoceno, que nos convoca a todos y todas en favor del cuidado de la vida, del planeta y de nuestra especie. Implica para las ciencias humanas y sociales importantes desafíos relacionados con el sentido de las prácticas, saberes y teorías que desarrollamos día a día. Y creemos que es muy importante para ubicarnos en este tema recurrir a voces feministas, especialmente en este caso, a la de Donna Haraway, quien retoma el concepto de conocimiento situado y lo vincula, y podemos intentar vincularlo con las ciencias humanas y sociales. En el caso particular, como lo mencionaba, voy a situarlo en la bibliotecología y la ciencia de la información, buscando que esto nos abra algunas posibilidades a pensar cuál es el lugar de las disciplinas científicas en esta era del antropoceno, porque esta era se encuentra vinculada directamente con la forma en que están conformadas las sociedades actuales, especialmente con el capitalismo. En tanto, es necesario precisar que las ciencias humanas y sociales anticapitalistas, antirracistas y feministas deben luchar por revertir la destrucción que hemos ocasionado como especie a la tierra, tal como se propone en un feminismo para un 99%. En tanto, en nuestra condición no solamente de investigadoras y docentes, sino también en nuestra condición de mujeres, insistimos en la necesidad de proyectos que vayan a favor de la preservación de nuestro planeta y en contra del desastre ecológico que hemos causado. Es así como hemos encontrado en el conocimiento situado la posibilidad para pensar alternativas y mecanismos que puedan permitirnos revertir algunas circunstancias que acontecen en esta era del antropoceno. De este modo, entonces, pasaré a plantearles un poco, voy a compartir por acá, discúlpenme, creo que se me cerró negativamente, espérenme un segundo, quiero compartir una pequeña gráfica con ustedes, porque esta gráfica nos va a permitir entender esa relación que quiero plantear. Concebir el mundo a través de etapas o épocas geológicas es imprescindible al momento de que nosotros pensemos específicamente en cómo se vincula el conocimiento situado, pues el conocimiento va variando a lo largo de la historia, va variando también a lo largo del desarrollo de la ciencia y en tanto los retos van a ser bien diferentes. Los conocimientos situados ya por acá, permítanme que ya voy a poder compartir, se me cerró exactamente en el momento en que lo iba a compartir, les pido mil excusas. A ver, copiar acá. Creo que ahora sí. Entonces, vamos acá a compartir y voy a compartir la pantalla. Perfecto. Entonces, a lo que digo es que los conocimientos situados, lo que nos van a permitir es un proceso de descolonización de la naturaleza y de las ideas, porque esto se propone en crear y abrir complejas zonas de contacto social entre diversas formas de conocimiento, no para entrar en un relativismo inútil, sino para localizar coherentemente la producción de conocimiento, pensar desde qué lugar estamos hablando y, por supuesto, oponernos a estructuras tradicionales en las que la práctica y el conocimiento científico se plantean desde ningún lugar y para todos los individuos. El propósito del conocimiento situado es la objetividad fuerte. Esto quiere decir la conciencia que debemos tener como investigadores e investigadoras para comprender y analizar críticamente no solamente el conocimiento, sino también nuestras prácticas y el momento histórico por el que estamos, digamos, lo pasando, sobreviniendo. De modo particular, en esta gráfica que estoy compartiendo con ustedes, lo que hemos querido proponer es la interculturalidad, pero no cualquier tipo de interculturalidad, sino la interculturalidad crítica propuesta por Katherine Walsh como un marco analítico a través del cual podemos caminar, hacer, pensar, transformar la realidad y, en tanto, va a ser esto una posibilidad de acercarnos a un mundo de la vida situado, un mundo de la vida acorde al momento histórico y a los desafíos que los proyectos sociales, que las experiencias que estamos caminando nos lo implican. En el campo de la ciencia, la interculturalidad crítica ha sido una potente posibilidad para que comprendamos cómo las sociedades modernas han heredado los métodos de producción científica y, alrededor de estos, cómo se han configurado como centros de poder que legitiman y que validan el saber. La interculturalidad crítica, en tanto, podemos comprenderla como un proyecto político, como un proceso y como una experiencia que tiene como fin último la decolonización. Y esa decolonización, por supuesto, en virtud también de una mujer feminista que es Nancy Fraser, nos permite pensar que esos procesos de emancipación van ligados con la justicia social. Justicia social que, en relación con las escalas de justicia, necesariamente implicaría un reconocimiento, una redistribución y una participación de saberes que históricamente han sido subalternizados y también pondría en un diálogo, tú a tú, par y par, el conocimiento científico. De otro lado, es importante plantear que la interculturalidad dialoga con diversos marcos analíticos. Si bien en los 90, con la inflexión de colonial, nosotros logramos plantear un marcos analíticos que ampliaron la comprensión de las ciencias humanas y sociales, en este caso, por ejemplo, para la bibliotecología y la ciencia de la información ha sido muy importante, también es importantísimo advertir que la interculturalidad hoy en día solita no es suficiente, sino que requiere empezar a dialogar con marcos analíticos como la interseccionalidad, como el conocimiento situado o incluso como las capacidades. Esto es muy, muy relevante porque lo que nos va a permitir es ampliar esas perspectivas de comprensión de ese conocimiento situado. Por ejemplo, en términos de la interseccionalidad, nos va a permitir darnos cuenta que los saberes no son neutrales y en tanto no son neutrales, el conocimiento también tiene posturas políticas, posturas económicas que contribuyen a la desigualdad o, por supuesto, a la igualdad social. En términos del conocimiento situado, va a ser también muy relevante porque avanzando acá un poquito con mi siguiente imagen, nos va a permitir darnos cuenta que esos saberes situados son saberes que se cuentan, saberes que están en el seno mismo de las comunidades, por ejemplo, en relación con lo mestizo, lo indígena, lo negro, lo feminista, la pobreza, lo migrante, lo campesino, la diversidad, la diversidad que no es una característica de un grupo poblacional particular, sino de nuestra especie, nos va a permitir también comprendernos aprendernos a la luz de los sujetos, los cuerpos y las realidades donde acontece el conocimiento. Entonces, hablar un poco de este tema, de ese paradigma de los saberes situados, es nada más ni nada menos que una posibilidad a la luz de la interculturalidad de darnos cuenta que requerimos pensar qué conocimiento para qué territorio y requerimos también hacer un cuestionamiento permanente a la tradición. Cuestionar la tradición no significa destruir la tradición, porque siento que acá hay a veces muchos temores, hay muchos miedos que dicen como, bueno, pero entonces, ¿qué va a pasar con toda la historia que hemos construido? Y quiero insistir en que la interculturalidad no nos dice que hagamos borrón y cuenta nueva, la interculturalidad lo que nos provee es un marco de análisis y de diálogo para que podamos pensar de todo lo que hemos construido históricamente, qué nos es útil y a la luz de ese conocimiento situado, de esos saberes, de esos cuerpos, de esas realidades, de esos sujetos, nosotros podamos dar continuidad a ideas que a partir de los 90 con la inflexión de colonial pudieron empezar a generar nuevas aperturas en las ciencias humanas y sociales, en nuestro caso específicamente en la bibliotecología que alude a lo que conocemos hoy como una propuesta que es bibliotecas, bibliotecología desde Abdiayala. En ese orden de ideas, esto nos implica realizar un análisis crítico histórico de la ciencia. Para el caso de la bibliotecología y la ciencia de la información que si ustedes gustan pueden hacer analogías con sus campos de conocimiento, creemos que estas ciencias deben ser estudiadas y desarrolladas como disciplinas históricas que implique su abordaje en relación con Latinoamérica y el Caribe, comprendiendo que las labores vinculadas con los oficios que preceden a la ciencia no surgen en la modernidad y en tanto urgen, por ejemplo, recuperar historias propias en perspectiva latinoamericana o de Abdiayala o de América, que también es un nuevo término que empieza a aparecer con el último material publicado por Caparros. Y entender así que la ciencia implica también una narración situada y en tanto unos ámbitos de lucha en la conformación social. Es una lucha epistémica, es una lucha de poder por cuál es el conocimiento que estamos transmitiendo y esto cómo implica la configuración de la sociedad. En consonancia a lo anterior, también reconocer que como ciencias humanas y sociales tenemos deudas históricas en privilegiar voces porque no hemos tenido un conocimiento situado sino un conocimiento de élite, de un pequeño círculo de eruditos. Esa deuda histórica nos ha implicado, por ejemplo, que las memorias y recuerdos sigan oprimidos y en tanto es necesario posibilitar un estudio de la circulación de cierto tipo de información y de memoria inscrita alrededor de la vida y los procesos de habilitación política. También se vuelve importante desarrollarnos alrededor de la honestidad intelectual y no de las verdades únicas e inamovibles, es decir, que también tengamos la capacidad en esa perspectiva del conocimiento situado y de la interculturalidad, de aceptar y de darnos cuenta que efectivamente no se trata de destruir el conocimiento sino de establecer un diálogo intercultural que permita el saber situarse de acuerdo a las funciones sociales de la ciencia y más en las ciencias humanas y sociales. Y en nuestro caso particular desde la bibliotecología y la ciencia de la información desde Avyayala como disciplinas situadas, estas beben y se alimentan de diversos marcos analíticos que ya los mencionaba, feministas, antirracistas y anticapitalistas. Lo que implica que en esta era del antropoceno una de nuestras principales tareas es vincularnos con la naturaleza a la luz de las tecnologías y a favor de la vida. Doctor Aldo, me gustaría que me indicara por favor cuánto tiempo me falta para saber si voy cerrando o si puedo desarrollar algo más. Con todo gusto. Dispone todavía de siete minutos para su exposición. Perfecto. Muchas gracias, doctor Aldo. Entonces, retomando la propuesta de Dana Haraway, este ejercicio nos implica necesariamente un giro epistémico. Un giro epistémico para reconocer que el saber pasa por la experiencia y en tanto pasa por los cuerpos, por los sujetos y por las realidades. Esto nos lleva sin lugar a dudas a hablar de la singularidad de los mismos, a reconocer que estos son saberes que cuentan una vez que involucran al mundo de la vida y al cuerpo como un primer territorio. Pensar en saberes situados en las ciencias humanas y sociales y de modo particular en la bibliotecología y la ciencia de la información desplaza la mirada del centro a los márgenes, vinculando lugares de conocimiento que históricamente no habían hecho parte en esta conformación tradicional y positivista de la ciencia. Esto es una interpelación, un llamado a volver la vista a lo esencial, a la naturaleza, a virar la mirada, a un saber que cuenta en una perspectiva intercultural y que recurre a voces como por ejemplo la de Kimberly, la de Marta Nussbaum con toda su propuesta de la teoría de las capacidades, de la misma Dana Haraweck, de Katherine Walsh y de muchas otras mujeres que siguen trabajando a favor de la dignidad y la justicia social. Nos implica en esa perspectiva intercultural tomar distancia de la explotación, del despojo, de la violencia en el territorio y en tanto se convierte también por supuesto en una oportunidad para el cuidado, el abrazo, el cobijo, distanciada de cualquier ingenuidad de pensar que lo ancestral o lo originario es idílico porque también corremos nuevamente el riesgo que cuando estamos hablando de conocimiento situado nos ubicamos en asuntos que tienen que ver con esa mirada mesiánica o salvadora de los saberes originarios o de los saberes ancestrales y ese en ningún caso es la idea. Quiero leerles una pequeña cita de Ana Haraway que aplica para las ciencias humanas y sociales nosotros sentimos que aplica muy bien para la bibliotecología y la ciencia de la información y es que el problema nuestro problema es cómo lograr simultáneamente una versión de la contingencia histórica radical para todas las afirmaciones del conocimiento y los sujetos conocedores una práctica capaz de reconocer nuestras propias tecnologías semióticas para lograr significados y un compromiso con sentido que consiga versiones fidedignas de un mundo entre comillas real que pueda ser parcialmente compartido y que sea favorable a los proyectos globales de libertad finita de abundancia material adecuada de modesto significado en el sufrimiento y de felicidad limitada es así como realmente el reto es un reto enorme porque lo que nos lleva es a poner en tensión a girar a descentrarnos a buscar vinculaciones en las ciencias humanas y sociales con teorías sociales amplias como las que están viendo ustedes aquí planteadas interseccionalidad conocimiento situado capacidades interculturalidad con el ánimo de que podamos germinar esa justicia social que viene siendo siento yo a fin de cuentas uno de los principales propósitos de investigar trabajar de ejercer el magisterio de hacer investigación en el campo de las ciencias humanas y sociales cerraría entonces planteando que esta vinculación busca además por supuesto de velar las estructuras de conocimiento y una matriz de poder colonial una matriz de poder colonial que la interculturalidad empezó a darnos atisbos pero que con las propuestas de Dana Haraw y específicamente con el conocimiento situado que son muy cercanas en época a la inflexión de colonial pero que no habíamos estudiado y que apenas empezamos a conocer encontramos una posibilidad efectivamente de mostrar que la ciencia el conocimiento los saberes son un campo que no es neutral y que es un campo lleno de tensiones un campo en el cual hay una disputa permanente por el poder por el poder en términos de cómo esa cultura se transmite a través de conocimiento de datos de información y configura las sociedades actuales las que tenemos por ejemplo en Latinoamérica y el Caribe pero también no solo las que tenemos sino las que deseamos tener encontramos así finalmente en ese conocimiento situado en la interculturalidad una posibilidad para que los estudios interculturales puedan seguir avivando la discusión avivando la discusión a favor de la vida y a favor de la dignidad muchas gracias doctor Aldo por su moderación y por decirme los tips a favor de la dignidad no no no